Cierro con Diego Arria. Te escuchamos con mucha atención, Diego, antes de que se me termine el programa. Gracias, Fernando. Bueno, fíjate, las Fuerzas Armadas tienen, sin la menor duda, un rol determinante. Es verdad, son aglutinadas, no todas como bandas criminales. Pero en este momento yo creo que el presidente Guaidó, lo primero que tiene que hacer es convocar al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sustituir a la Cúpula Militar por oficiales que estén retirados en Venezuela o oficiales medios que... El simple decreto, la instalación de un gobierno legítimo, es el piso fundamental que debe y que necesita la Fuerza Armada para actuar. Porque siempre ellos dicen que son institucionalistas. Bueno, esa oportunidad nosotros tenemos que dársela. Al juramentarse, Guaidó, su primer discurso tiene que ser a la familia militar. Y recordarle, la semana pasada Human Rights, por ejemplo, enseñó un reporte de las torturas a las que han sometido a los oficiales de la Fuerza Armada. Enseñarles a la familia militar que no corren riesgo ninguno de los que han cometido delitos de lesa humanidad y que serán incorporados libremente al esfuerzo de restablecimiento de toda la institucionalidad venezolana. Eso tiene que ser hecho con carácter, tiene que ser hecho con el apoyo que se vea, que cuenta, no solo de los partidos, sino como muy bien dijo Guaidó, con el respaldo de la sociedad civil. Bueno, este es el momento. Si nosotros queremos rescatar la libertad, esto no lo puede hacer Juan Guaidó solo. Y él tiene razón cuando él dice no basta la Constitución. A pesar de que sí basta para efectos legales. Pero no basta en el efecto de materializar lo que es el compromiso, el impulso, que hoy en día está en manos de un joven venezolano de 35 años, que creo que tiene una oportunidad histórica como pocos venezolanos han tenido en el pasado. Muchas gracias, Fernando. No, gracias. Gracias a ustedes. Un tema sumamente importante, un momento histórico para Venezuela. Hay muchas dudas. Se han aclarado, creo que la gran mayoría de las mismas. Y por supuesto, su disponibilidad en un viernes por la noche para ir a un estudio de televisión y estar en este programa es valorado. Y créanmelo, mucho. Pedro Mario Gurelli, Diego Arria y José Vicente Aro. Muchas gracias. Gracias por aceptar estar aquí. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues hago una pausa y regreso. Regreso en un momento.